y llegaron dos paquetitos corta corta pedí un cauter de nubecita tan solo me costó 13 pesitos el metiche quiso salir en el video jeje aguanta michi que no los dejas ver trae una navaja muy pequeñita la navaja es retráctil ya la quería para abrir mis paquetitos cawaii paquetitos